Buenas tardes nuevamente, estamos en vivo y en directo para Doble A Noticias. Precisamente estábamos conversando de que cuál es la situación en estos momentos sobre los servidores CAS, que si bien es cierto tiene un contrato indeterminado, pero aún se sigue luchando por la estabilidad permanente. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas tardes también a todos los oyentes, servientes de Doble A Noticias. Sí, efectivamente, ¿no? Que nosotros ya hemos logrado nuestro contrato indefinido y en algunos sectores todavía no lo han logrado, como en el caso de la red de salud que se está luchando y al mismo tiempo la universidad, que lamentablemente hasta ahora lo toman, o te girvesan en este caso, la ley que ha sido aprobada a favor de los trabajadores CAS. Precisamente tocamos estos dos puntos, de estas dos entidades del Estado, la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas y la red de salud que no están dando cumplimiento a la normativa y que aunque servir ya determinado que los servidores CAS deberían tener ya un contrato indeterminado, no lo están cumpliendo. ¿Alguna denuncia en el caso de la universidad autónoma contra el presidente de la comisión organizadora y en el caso de la red de salud contra la directora de la red de salud por no estar ligados a la ley de acuerdo a las funciones públicas? Bueno, sí, hemos estado coordinados con los compañeros de la universidad, también con los compañeros de la red de salud. Estamos a la espera porque ellos han emitido ya un documento que estamos a la espera. Al no tener respuesta, entonces nosotros como parte de la dirigencia nacional tenemos que actuar y exigir a través de la dirigencia nacional para su cumplimiento. Toda vez que estas entidades están cumpliendo justamente este contrato indefinido. Las instancias en las que podemos hacer es el mismo Zulafil, ¿no? Que en este caso no cumplir, se tendrá que actuar de esta manera para que el cumplimiento de esta ley. Pero a margen de lo que se está exigiendo aquí en Alto Amazonas para que estas dos instituciones puedan lograr su contrato indefinido, también la dirigencia nacional estamos justamente luchando para que la ley 1057 logre los nuevos beneficios que no tenemos los trabajadores casos, como por ejemplo los trabajadores casos de los CTS, no tenemos la escolaridad y otros beneficios que tienen los compañeros bajo el régimen 276 de la 728, ¿no? Ante esto nosotros estamos también exigiendo al gobierno central para que a través de un decreto supremo se pueda obtener parte de los beneficios que también tienen los compañeros bajo el régimen, ¿no? Porque todavía es que nosotros también somos trabajadores del sector público y por lo tanto también tenemos que tener estos beneficios porque nosotros como trabajadores tenemos muchísimos años laborando en el sector público. Hace poco ustedes han hecho una movilización a nivel nacional. y no han participado de esta protesta. En ellos se está coordinando la creación de la Federación de Servidores CAS. ¿Qué puede decir a la opinión pública sobre esto, considerando que usted es un dirigente nacional de la Coordinadora Nacional CAS? Sí, efectivamente, ¿no? Hace poco hemos legalizado ya la Federación Nacional de Servidores CAS a nivel nacional, tiene toda la legalidad del caso. Entonces, a nivel de todas las regiones y las provincias, lo que estamos haciendo es también formar una federación provincial. En el caso de nosotros, vamos a convocar y ya en los próximos días estamos coordinando para justamente convocar a una reunión y de ahí programar justamente la conformación de la Federación Provincial de los trabajadores CAS. Toda vez que hay exigencias todavía que se tiene que dar cumplimiento, como lo decía al inicio, tenemos en la universidad y en el mismo, en el mismo, en el mismo, en la institución de la red de salud, que hasta ahora no están cumpliendo con entregar justamente los contratos indefinidos. Ante ello, la única forma de lograr es justamente estar unidos y exigir a cada uno de los patronales para que justamente puedan cumplir y entregar los contratos indefinidos de los compañeros. A nivel del Congreso de la República, se tiene conocimiento que mantiene relación con algunos congresistas para poder dar viabilidad a los proyectos de ley y así llevarle al pleno para su aprobación. ¿En qué consisten estas últimas normas que se estarían por aprobar? Son beneficios que estamos exigiendo ahora bajo el régimen 10-57. Ya tenemos nuestro contrato indefinido, automáticamente eso nos da el derecho de que somos ya trabajadores con estabilidad laboral y lo que ahora estamos exigiendo a través del Congreso son beneficios. Como decía, ¿no? Por ejemplo, se ha presentado un proyecto de CTS, ¿no? Donde los trabajadores bajo el régimen CAS también podamos tener este derecho. Otro de los proyectos que también se ha presentado es la escolaridad, que es un beneficio que no están recibiendo los trabajadores. No es posible que un trabajador de CAS no tenga este beneficio, pero otros compañeros bajo el régimen se lo tienen, ¿no? Y hay otros más que justamente ya se ha presentado, ¿no? En varios proyectos, inclusive la presidenta de la Comisión de Congreso, en una reunión se ha aprobado ya justamente parte de esos beneficios y que ahora se espera que próximamente se pueda ya mandarlo al pleno. Nosotros como dirigentes, en este caso representando a la región Loreto, estamos también solicitando una reunión con nuestros congresistas loritanos, porque hay que entender que ellos tienen que ser el apoyo, el soporte, para que esta ley, cuando tenga que ser ya enviada al pleno del Congreso, pueda ser aprobada. Son beneficios que tienen que ser a favor de todos los trabajadores del sector público, especialmente los trabajadores CAS. ¿Alguna consulta o acercamiento con el congresista Juan Carlos Moriseis, que se encuentra en Grimaguas en estos momentos? Bueno, la verdad, hasta ahora no ha habido un acercamiento con ninguno de los congresistas, pero sí estamos pensando ya hacer llegar una invitación a una próxima reunión en la que podamos justamente conversar con cada uno de ellos, y bueno, y ahí tratar de formalizar y tomar acuerdos importantes, especialmente el apoyo, lo que necesitamos es el apoyo de nuestros congresistas loritanos, así como lo dice en su momento el señor Meléndez, que él justamente nos apoyó para la aprobación de esta ley 3131, pero que lamentablemente el tribunal constitucional, en parte de la ley, pues ha sido afectada, afectada, ¿no?, pero sin embargo, gracias a esta lucha de esta ley 313331, se ha logrado la especialidad laboral. A nivel local, provincial, ¿qué acciones se está realizando con la finalidad vía de conformar la ordenación de servidores CAS de la provincia de la Amazonas? Estamos poniendo, la prueba de ellos es que la última acción de lucha que ha sido contundente, donde se ha visto la presencia del sector público, como el caso del hospital, el caso de la red de salud, el caso de los compañeros también de la Universidad de Amazonas, ¿no?, ha sido una importante convocatoria y que poco a poco nos estamos fortaleciendo, porque aquí la exigencia, básicamente, es justamente nuestra estrategia laboral. Hay que entender y aprovechar su modo de comunicación para hacer un llamado a todos los compañeros bajo la red de salud CAS que hoy más que nunca debemos estar unidos y fortalecer esta acción de lucha. Estamos en un año electoral. Y evidentemente lo que los políticos están pensando ahora mismo es justamente que cuando lleguen o asuman el poder, saquen a muchos compañeros, como lo han hecho en muchas oportunidades, ¿no?, sin respetar los años de servicio, han despedido a muchísimos compañeros. Yo tengo a muchos compañeros que laburando aquí en la gerencia por no tener una estrategia laboral, por no tener una ley que los apare, han sido despedidos, a pesar de la responsabilidad del trabajo que ellos han tenido. Pero ahora, pues, la situación es diferente. Hoy tenemos una ley en la 31-31 que está vidente y que esa nos da la estrategia laboral. Lo que ahora tenemos que luchar es por aquellos compañeros que hasta ahora no lo han logrado.